Música Hoy instalamos el sistema Chetumal número 2 de la marca Erralum Un muy buen sistema con una excelente capacidad de carga para los paneles de vidrio templado Puede ser instalado en canceles para baño o como puertas tipo granero para oficinas O el lugar que tú quieras Quédate hasta el final y dime qué te pareció el resultado Música 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 Les quiero recordar a todos que si se encuentran en el proceso de renovación o de compra de sus canceles de baño, tenemos muchos videos en el canal que seguramente les serán de muchísima ayuda. En especial, les quiero recomendar este video, en el cual te damos los mejores consejos para que puedas elegir un cancel de baño lo mejor posible. El link está apareciendo justamente en estos momentos en la parte de arriba. Muchas gracias a todos por quedarse hasta el final del video y si les gustó regálenme un pulgar arriba ya que eso nos ayuda mucho para que youtube recomiende nuestro video y si todavía no estás suscrito a nuestro canal suscríbete y activa la campanita para que cada que subamos un video nuevo youtube te avise y puedas verlo antes que la mayoría. Muchas gracias a todos y los espero en el próximo video. Gracias por ver el video.